Hola, soy Davina Vázquez y este es un nuevo apartado de Lifestyle donde vamos a recorrer mi vida en unos minutos. Bien, todo empezó en el Camping Victoria, un camping que está en un pequeñito pueblo en la costa catalana, en Canet de Mar y mi madre se presentó a Miss Camping Victoria y mi padre cayó enamorado fruto de sus encantos. Ahí tenían 15 y 19 años y allí mismo, en una caravana de ese camping, fue donde tuvo lugar mi concepción. Y a los pocos días ahí estaba mi madre, con 15 años y una prueba de embarazo positiva. Así que en cuanto se enteró llamó a mi padre por teléfono. Era un mediodía, mi padre estaba comiendo en casa con mi abuela y el resto de sus hermanos, mis tíos, y lo que pasó ese mediodía mejor que lo cuente mi abuela de su boca. Y cogió mi hijo el teléfono y estuvieron hablando. Lo que pasa es que cuando colgó el teléfono se sentó para comer y veo que no comen y que se le caen las lágrimas. Y yo, ¿qué pasa, hijo? ¿No te habrán dado la cartera? No, mamá, que la espera está embarazada. Bueno, hijo, es una alegría, por Dios. El día y el domingo no estaba. Se enteró, pues claro, no le sabía bien porque era un niño, tenía 19 años. Ah, porque yo lo que le pregunté a mi hijo, hijo de mi vida, ¿tú lo quieres? Yo sí, mamá. Pues si lo quieres, no pasa nada, hijo de mi alma. Os casáis y ya está. Es una bendición. Lo que venga, ya está, no pasa nada. O sea, ya se criará. Entonces decidieron que mi padre, mi madre, la hermana de mi madre y su marido iban a ir a casa de mis abuelos, de mi abuela fina, mi abuelo Ángel, los padres de mi madre, a darles la noticia de que mi madre estaba embarazada. Y así se lo tomó mi yaya fina. Se me juntó el cielo con la tierra, me caí redonda. Eras unos niños, tú tenías 15 años, eras mi niña. Yo aquel día no sé qué me pasó. El yayo no decía nada, estaba como, no sé, él parado, él todo lo que hacía a su niña estaba bien. Y yo no quería que nada te pasara cuando tan joven. Me cayó como un jarro de agua fría, porque eras una niña. Los padres del Alfonso vinieron, estuvimos hablando, si queríais casaros, dijisteis que sí. Pues había una nena como si se hubiera muerto alguien. Tu abuelo llorando, tu abuela medio desmayada, tu abuelo domingo, y se llega y lo primero que dice, ¿qué pasa? ¿Quién está muerto aquí? ¿Está muerto alguien? Si está embarazada, mi hijo es un hombre y está aquí dando la cara. Tu abuela, la pobre sencilla, ya no contestó, se quedó mirando y ya no echó otras lágrimas. Se quedaron todos necesitos sin decir nada. Y si está embarazada, pues bienvenido sea. Y lo único que tenía claro mi yaya fina es que una vez llegado a esto, si decidían seguir adelante, tenían que casarse. Pero había un problema. Mi madre era menor y estaba embarazada, por lo que nadie quería casarlas. Pero mi abuela Sara tuvo la mejor idea que se le pudo ocurrir a nadie, que es llamar a un programa de la radio que hacía en Karna Sánchez, Karna de noche, sí, sí, la de la parodia de las empanadillas de martes y trece. Y esto fue lo que ocurrió. Había una en la televisión que se llamaba en Karna Sánchez, que hacía muchas cosas, que ayudaba a gente. Y yo una noche me quedé hasta las dos de la mañana y pude conectar con ella y se lo expliqué. Y me dijo ella, cuelga y te va a llamar un señor. Y ese señor te va a explicar lo que tenéis que hacer. Me llamó un señor, que por cierto se llama o se llamará, que no lo sé, de que ha muerto, Pablo. Y ese señor fue el que arregló todo para que se casen en ocho días. Y así fue. A los pocos días, ocho días después de esa llamada de teléfono, se estaban casando. Mi madre embarazada y de rosa y mi padre emulando a los Jackson Five. Y la noche del día 21 de marzo de 1984, empecé a pedir pista para salir. Y allí que fueron todos corriendo hacia la clínica. Bueno, todos menos mi padre, que estaba en la mili. Recordad que tenía 20 años. Y el pobre no pudo venir hasta que yo tenía cinco días que no le dieron el permiso. Y como una buena Aries, el día 22 de marzo, a las 2 y 28 de la madrugada, ahí estaba berreando en los brazos de mi madre. Pues mi infancia la recuerdo muy feliz. Los primeros años estuvimos viviendo en casa de mis abuelos por parte de mi madre, mi Ayafina y mi Ayavangel, hasta que mis padres pudieron ahorrar algo de dinero para comprarnos un piso. Y el día de mi quinto cumpleaños, mis padres me regalaron la llave de nuestro primer piso. Estaba feliz. Estaba encantada. Porque por fin iba a poder tener una habitación para mí. Porque hasta ese momento dormía debajo de la tele del comedor de casa de mi Ayavangel. Pasé toda mi infancia detrás de unas gafas, porque tenía hipermetropía. Y como comprenderéis y podréis entender, la moda hace 30 años no es la moda hace 30 años. Los primeros años del colegio fui al colegio Verja de las Neus, en Santa Coloma de Gramanet, que allí ya iba Javi a ese colegio. Ojo. Y con la ley de la reforma, ¿os acordáis de la ley de la reforma? La ley de la reforma. Pues con la ley de la reforma, mis padres me cambiaron al colegio cultural en Badalona. Que unos años más tarde, Javi también fue a hacer bachillerato. Veis que me iba persiguiendo. Lo del nervio y la hiperactividad me viene ya desde bien pequeñita. Creo que he hecho todas las extraescolares habidas y por haber del mundo. He hecho bailo, mecanografía, tecone, flamenco, castellana, defensa personal, seriano, fútbol, guitarra, flauta... Y ninguna se me ha dado bien. No ha sido hasta hace unos pocos años que he descubierto lo que sí se me da bien. Y creerme que de haberlo descubierto antes no sería ni médico ni pediatra. Y lo cierto es que era buena. Era una niña buena. Pero tenía demasiado carácter. Yo no sé qué habrá pasado a día de hoy con ese carácter, si se ha esfumado, si se ha ido... Lo he perdido ese carácter. A la que algo no me gustaba, algo no bailaba mi agua, algo no me parecía bien, o algo no me... Pues me tiraba al suelo como una loca. Me tiraba de los pelos y mi padre tenía que cogerme y encerrarme en la galería. Hasta que se me pasara, que podía ser 30 minutos o 3 horas. Durante esta época no puedo decir que fuera tan buena como de pequeña. Pobres de mis padres. Solo pido, por favor, que las gemelas se apiaren de Javi y de mí y que no nos lo hagan pasar tan mal y que no nos lo pongan tan difícil. Yo me creía la reina del pamo. Me encantaba llegar tarde. Me encantaba saltarme las normas. Me encantaba contradecir, mentir, inventar, contestar. ¡Qué contestona! ¿Qué contestona? ¿Qué contestona? ¿Qué contestona? Y mira que me he llevado castigos, ¿eh? Porque me he llevado castigos como las que más. Pero me daba igual. Yo no cambiaba. Y cuando tenía 14 años, llegó a mi vida un hombrecito que a día de hoy sigue rompiendo mis esquemas y hace que se me gire el corazón cada vez que da un paso adelante. Y ese es Samuel, mi hermano. Por suerte maduré. Estudié, porque buena estudiante sí que era, acabé el bachillerato, hice la selectividad y opté por estudiar medicina. Y fui a parar a la Universidad Autónoma de Barcelona a empezar mi carrera. El primer año me fue fatal. Os puedo decir que en junio solo había probado una. Estuvieron a punto de echarme. Pero luego poco a poco fui mejor. Lo cierto es que en mi familia no hay nadie médico. Lo decidí yo. Tampoco me costó mucho decidirme. No sé si sabía bien bien desde hacía tiempo que quería ser médico. Lo que sí que tenía muy claro. Y desde bien pequeñita, es que quería hacer el bien y ayudar a las personas. Los últimos años de carrera los pasé en Canruti. En la Facultad de Medicina de Canruti. Y os puedo asegurar que fueron los mejores años de mi vida. Los más divertidos. Aquí no pondremos fotos porque probablemente la gran mayoría tendría que censurarlas. Pero fueron los años más divertidos de mi vida. Y por fin me gradué. Y entonces llegó el MIR. Menudos meses más intensos. No lo volvería a repetir nunca. Jamás. Entre 14 y 15 horas diarias estudiando. De lunes a domingo. Pero mereció la pena. Cuando por fin pude seleccionar mi plaza como pediatra. Y ahí empezó mi residencia. Cuatro años muy duros. Chupando muchas guardias. Cobrando bien poquito. Pero eso sí. Conocí a personas increíbles. Entre ellas mis mummies. Que a día de hoy son muy importantes en mi vida. Y son unas de mis mejores amigas. Y cuando ya creía que lo tenía todo. Fue entonces cuando apareció él. La persona más maravillosa que he conocido en mi vida. La persona que ha convertido mi vida en un álbum lleno de fotos bonitas. Y supo animarme a hacer lo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Pero no me había decidido. Me apunté a una escuela de teatro. Y creerme que descubrí una habilidad dentro de mí. Que estaba súper escondida. Y que gratamente me sorprendió. De hecho los que me conocen. Incluido mi jefe. Saben que la pediatría para mí es algo transitorio. Y que dejaré de ser pediatra. Cuando salte al estrellato. Y me convierta en una gran actriz. Y volviendo a Javi os diré. Que a los dos años de conocerlo. Nos fuimos a vivir juntos. Y que desde entonces. No ha dejado de hacerme feliz. Sin duda conocerlo me ha hecho mejor persona. Y me muero de ganas. De empezar esta aventura. Cogida de su mano. Cogida de su mano. Cogida de su mano. Mesmo de su mano. Cogida de su mano.